La Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua reportan un satisfactorio inicio del ciclo agrícola 2022. Las condiciones meteorológicas son óptimas para la siembra. Sí, la verdad es que nosotros veníamos con Agustín Moreira y los otros informes de meteorología que esperábamos un buen invierno. La verdad es que el inicio ha sido relativamente bueno, ha estado viviendo en casi todas las zonas y realmente esperamos un buen invierno. En ese aspecto somos muy optimistas sobre ese tema. En primer lugar, recuerden que hay que hacer control en relación a las escorrentías que son las que pueden afectar nuestros cultivos. Ya pueden hacer las siembras respectivas porque muchos ya prepararon tierras y han sembrado. En la zona de occidente hay bastantes zonas ya totalmente labradas, están ya buscando cómo hacer siembra. La mayoría en el norte, que anduvimos ahorita en unas zonas, sí ya están preparándose para la siembra del frijol, como también de otros granos básicos. Y esto implica que el productor está tomando mucha conciencia en relación a que tenemos un buen periodo lluvioso. El único inconveniente del sector son los costos de producción que, de no atenderse a tiempo, podría generar algunas afectaciones. Otras posibilidades. Una es que se reduzcan las áreas, ¿verdad? Y sobre todo nosotros tenemos mucho temor en el productor pequeño, ¿verdad? Todos están siendo impactados, pero el productor pequeño obviamente tiene menos recursos. Otra posibilidad es que el productor mantenga las mismas áreas, pero reduzca sus fertilizantes y sus insumos, y entonces la productividad se disminuye, ¿verdad? Y la otra es que aparezca, pues, algún mecanismo que logre financiar y llegarle a los productores para que realmente mantengamos los niveles que hemos tenido. En el 2021, ustedes lo vieron, fue un éxito. La verdad es que rompimos récord en exportaciones y a pesar de todo. Los insumos, y eso hay que aclararlo, no es totalmente por efectos del gobierno, que hablan que le echan la culpa al gobierno porque están tan caros, y no es por defenderlo, pero la verdad es que es una situación mundial. Todos los países están enfrentados a los insumos, por ejemplo, la urea está en 70 dólares, cosa que el año pasado normalmente el precio entra en 15, 20 dólares. Ahora, nosotros le pedimos al gobierno en la reunión del BESI que revisaran los impuestos, ¿verdad? Porque por lo menos ayudaría a paliar, no en este momento, resolvería el problema, pero sí ayudaría a reducir en este momento los costos. La verdad es que, como le dijimos en ese momento, un campesino, un productor de maíz pequeño, no va a poder comprar un quintal de urea de 70 dólares. Marcos Medina, Noticias 12.